Mañana fría, este martes Aguascalientes amaneció con una temperatura de 0 grados centígrados, mientras que la sensación térmica fue de menos 2 grados, pero tome sus precauciones porque esta tendencia seguirá durante varios días más. Estas condiciones se van a estar presentando todo lo que resta de la semana, estaremos en temperaturas de 0 a 5 grados, sin descartar que se pudiera generar abajo de los 0 grados. El director de Protección Civil Estatal, Ángel Ávila Moreno, refirió que el actual clima es debido al frente frío número 28, razón por la cual el termómetro bajó a menos 3 grados en Calvillo y a menos 1 en Cocío. Asimismo, la dependencia informó que esta condición se presenta más en localidades superiores a los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Tenemos arriba de 1.500 personas en ese mapeo. Esto no quiere decir que sean vulnerables. Aquí cualquier persona puede ser vulnerable si no toma las medidas preventivas adecuadas. Entonces, aquí el mensaje más bien para la población es que esté muy bien arropado, que se alimente con alimentos ricos en vitamina A y C, que evite los cambios bruscos de temperatura y sobre todo un cuidado especial con los menores y adultos mayores. Finalmente, refirió que durante esta temporada invernal han atendido cerca de 20 reportes, hechos al 066, de personas que se encuentran en alta vulnerabilidad, con las imágenes de Jesús Hernández para mi ciudad, Claudia Cárdenas.